Bueno, amigos, bienvenidos a un videito más. Llegamos a la aldea y pues, ni modo, ya en unos minutos, pues, ustedes van a estar enterándose para quién exactamente es el detallazo el cual se ha decidido, pues, ir a comprar. Pero, ante todo, pues, ahí sí que muchas gracias a todos. Por la oportunidad también que nos han brindado de poder formar parte de estas bendiciones. Claro que sí, así es. Y pues, las chicas allá, andame con frío, andan, va. No. De Sacualpa venimos ahorita. Puro Sacualpa. Quiéramos venir de allá. Saludos a todos nuestros amigos de Sacualpa, de Quiché. De... Ay, homi. Mira esa cosa, cómo es. Qué beato. Entonces, amigos, pues... ¿Para dónde vamos? Para la casa. Para comprar, creo que ya. ¿Y de dónde vienes? De aquí salieron, ¿eh? Sí, entonces, amigos, pues, ahí, bueno, aquí ando un poquito en lo que es parte de nuestra aldea. Que estábamos viendo, pues, quién es la que vaya a ver. A ver si se vea. Ah, de la llave, de la bicicletía. ¿Qué? ¿Cómo se gira? Sí, cómo se gira. ¿Qué más? Sí, cómo se... Véanle, véanme. Hola, Javier, de la bicicleta. Bueno. Ay, Dios. Amigos, entonces, vean. Sí, llegó el momento de la verdad. Ok. Eh... Bueno, una de las cosas es de que, pues, yo les dije de que era una sorpresa para el del grupo. Y, pues, esa persona me dijo de que le comprara ese tipo de refri y ustedes ya se dieron cuenta. Y, pues, que se lo fueran a entregar, va. Entonces, este... Si yo me meto ya ahorita a la dirección donde voy a ir, bien automático, ya ustedes ya van a saber de quién es, va. Entonces, eso los voy a decir acá, va. Entonces, esta sorpresa es nada más y nada menos que para la china, vamos. ¿De verdad es tuya? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De veras es suya? ¿De verdad, China? ¿De verdad, China? ¿De verdad, China? ¿De verdad, China? ¿Sin casacas? ¡Felicidades, China, bravo! ¡Felicidades, bravo! ¡Felicidades, bravo! Entonces, mira, voy a hacer algo. Te lo vamos a ir a dejar a tu casa, va. Para que no penses que es mentira. Sí, porque viendo las cosas bien claro, o sea, si lo vamos a dejar, pues, ya se ve de quién es, ¿no? Que sí, que sí, de ella. Ajá. Y no puede decir China que no, no es mío, sino que vamos a ir a la casa de China. Hasta no ver, no creen. Vaya, me llega. Entonces, ahorita vamos a irnos para allá y vamos a continuar, entonces vamos a bajar eso, ¿va ustedes? Así es. Así es. Bueno, China llegó a tu regalo. Llegamos. Así es. Llegó tu regalo y llegamos a la casa de China, bueno, entonces la China no cree que es de ella. Háganse un poquito para allá, ve. Y pues miren ustedes, está celada, vos. Esto. Está caliente, China. Está celada, vos, China. Y pues se lo vamos a entregar a ustedes, entonces ahí sí que pues tiene las felicidades. Por favor. Y nos vamos a meter para adentro porque quiere afuera y va. Así es. Exacto. Entonces ahí sí que es una felicidad. Con ese gran detalle va a ser. Sí. Es una gran bendición. Sí. Y yo me lo imaginaba. Sí, mire China, qué gran bendición. Sí, claro. Bueno, para China es una gran bendición. Bueno, de mi parte, muchísimas... Ay, no, no sé. Aquí es nerviosa la China. Tranquila, Chinis. Tranquila, que voy a ir a abrir la puerta. Sí, voy a abrir la puerta para poder entrar. Bueno, por acá están ya los... Ya están los chicos. Lo que es bajando la refri. Mándame un poquito el prefri para acá. Cuidado para acá. Mándame el prefri. Bueno, le voy a decir a China que haga espacio en la lavada. Ah, de veras, sí. Que haga espacio en la lavada colocar. Por aquí. Una de las ganas de las ganas. Sí. A ver. Muy bien. Bueno, por acá ya están los chicos ya. Bueno. Bueno. Ya. Lo que es. La refri. Vamos, para adentro. Mira, aquí dice aquí lo va a poner. China, enchele la luz, mamá. Ah, bueno. Por favor. ¿Dónde China? Aquí, ahí abajo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno. ¿Cómo lo veo aquí? Ahí está. Bueno. Entonces, China, acá está tu regalo. Y, pues, esto viene de parte de nada más y nada menos que de tu mamá. De su madrecita. Dice que te aprecia mucho y de que, pues, le sigas echando ganas, ya que, pues, ha sido la única hija. Y, pues, ha estado solita por acá. Y, pues, que le sigas echando ganas. Y ese es, este, el regalo, pues, este, para vos en este mes, dice. Y, pues, le sigas echando ganas y, pues, ánimos. Y ella va a estar siempre ahí para apoyarte. Nos pueden hacernos, hermano. Ella es la mala de la voz. A la distancia. A la distancia. Un fuerte abrazo. Solo falta que mandaran el patrón a ustedes. Para que se lo entregue a China. Tranquila, mis chines. Sí, listo. Ahorita se viene parte de su madre ustedes. O sea, es un gran regalote, hermano. Quizás no puede estar acá, pues, abrazándote un abrazo. Pero dándote consuelos, sí puede, hermano. Tranquila. Ahí dices que sí puede darte consuelos. Te aprecio mucho, hermano. Yo sé que a veces, este, las necesidades hacen de que uno, como ser humano, pues, emprenda nuevos caminos, ¿verdad? Exacto. Y, pues, si ella se fue a un lugar, pues, es para darle, pues, lo mejor a sus hijos. Porque ya que son buenos hermanos. Sí. Entonces, pues, quiero saber a esto, pues, el venir y el saber, pues, de que también su mamá, pues, forma parte de esta gran bendición. Sinceramente, pues, no sabíamos nada por lo completo. Pero, viéndolo bien, es una persona muy importante para uno de hijos, ¿verdad? Sí. Ahí sí que muchísimas gracias a doña Gaby, eh, por el gran regalo hacia Chenibri. Sí. Sí. Hoy, pues, sí, allá tiene su refri. Y, pues, yo sé que todo, pues, llega a su tiempo. No todo se hace de la noche a la mañana. Sí, exacto. Sí, exacto. De mi parte, pues, muchísimas gracias. Y, pues, China, pues, ha llorado de emoción. Gracias, gracias. Sí. Le agradezco mucho a mi mamá. Yo sé que es un gran esfuerzo por habermelo regalado. Quiero decirle que Dios me la bendiga donde ella esté y la quiero. Y especialmente la extraño mucho. Aquí no sale Dios estima porque tiembla todo. Lo que pasa es que, eh, a la distancia... Son sentimientos. Son sentimientos de que se miren porque, imagínense, de que ella, durante el recorrido que tomó para irse, fue por varios días. Pero bien, dice que lo que cuesta, pues, es la llegada, pues, la regresaba, pues, ahí sí que es lo más fácil, va. Pero, créame, que la distancia, pues, las ha llegado a separar bastante. Que si no, estoy más ya casi dos o tres años, ¿no? Un año. Un año. Ah, entonces exageré, perdón. Pero, eh, a este tiempo, pues, ella siempre venía porque igual es una gran persona para nosotros también. Muy conocida también de mi parte. Ella ha venido, ha disfrutado, nos ha invitado también a pasear y toda la obra. Pero ahora, pues, nomás quedan más los recuerdos. Pero algo de que ella, pues, aún no existe. Y ahora, pues, sabe decirlo así. Eso. Eso, China, mira. Para nosotros no es una vez de chiquita, sino de una cara. No, es que mira, ella es un cabal para su altura, mira. Sí, 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 sí. ¿Me he metido un poquito más? No, mira, pues, ahorita, pues, que lo destape China va usted. Sí. Sí, que lo destape la China, exacto. Y, pues, que empiece a quitarle lo que es el cartón. Sí, le va a comenzar a quitar el cartón. Pero yo antes te voy a entregar el resto, vamos. Ella mandó dos mil quinientos quetzales. Este, ella mandó dos mil quinientos quetzales y, pues, este... Este... No, yo una vez lo voy a... A ver, aquí está. Ella mandó dos mil quinientos quetzales y, pues, costó dos mil doscientos noventa y nueve. Ok. Ahí está, dos noventa y nueve. Entonces, pues, este, yo le voy a entregar un quetzales. Bueno, trescientos. Y como mandó dos mil quinientos, entonces, cien. Dos mil dos. Y, pues, esto lo que es, este, la factura. Esto sí lo debe de guardar bien China. Esto sí, guardarlo por la garantía. Aquí de una vez viene incluida la garantía. Sí, de una vez vienen ahí. Voy a seguir a China. ¡Tracas! ¡Tracas! ¡Vaya! 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 Sí, ¿no sé? Porque... ¡Vaya! 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 eso